En el ámbito del marketing digital tratamos con muchos negocios, ya sean empresas que intentan expandirse o personas del público general que han tenido una idea o quieren lanzar un nuevo producto o servicio. Pero basándonos en un estudio que hemos realizado, hemos visto que un 42% de los negocios que fallan lo hacen porque su producto o servicio no es necesario. Hay otros motivos, desde luego, muchos más, sin considerar cosas como la inversión personal o financiera. A veces el motivo es que la empresa no consigue sacar su producto al mercado. O quizás a veces la falta de conocimiento en marketing, la falta de conciencia de mercado y el no destacar o ponerse por encima de la competencia en la industria. Cuando ofrecemos consejos, intentamos dividir las cuestiones en cuatro segmentos. El primero es la investigación online. Ya seas usuario de Google o de Bing, da lo mismo. El segundo es las redes sociales. En este caso, sobre todo, Facebook. El tercero es desarrollar una página web y el cuarto es el marketing de contenidos. Primero, la búsqueda en Google. Aquí analizaríamos el tráfico de la competencia, para lo cual hay muy buenas herramientas. Una es SEMrush, que usamos muy frecuentemente en mi agencia. Otra podría ser Wurrank, que también usamos bastante. Con esto, nos haremos una idea de cómo es la competencia y el tráfico que tienen las estadísticas de sus páginas web. El otro programa que he mencionado que permite analizar Amazon es un producto muy popular que utilizamos que se llama Jungle Scout. Básicamente recoge la información que Amazon hace pública y la organiza de manera que puedas entender rápida y fácilmente ciertas métricas como precio de cuenta medio, precio medio, volumen medio de ventas, etcétera. Y hay una herramienta más, el planificador de palabras clave de Google, que se puede usar con una cuenta de Google Ads. Esta herramienta de Google es clave, ya que nos da una idea de la cantidad de búsquedas de una cierta palabra. Por ejemplo, si buscamos un producto o servicio en el planificador, Google nos dice la cantidad de búsquedas mensuales que hay para esa palabra, además de una lista de palabras relacionadas. Así podemos calcular cuánta gente, tanto en Google como en Bing, busca nuestro producto o servicio. A través de esta búsqueda en Google podemos ver quién es nuestra competencia y cómo podemos poner nuestro toque personal. No estamos reinventando la rueda, pero queremos tener cierta ventaja competitiva o dar cierto valor añadido a nuestro producto al sacarlo al mercado, lo cual nos haría destacar sobre nuestros competidores. Cuando creo que una empresa ha comprendido todo esto y ha conseguido un producto con algo único o un servicio que pueden modificar para entrar al mercado, es decir, cuando acabamos la búsqueda, pueden confirmarlo creando una página de Facebook, por ejemplo. En una página de Facebook normalmente se pone información general de la empresa y algunos posts sobre los productos, pero en una página web completa se puede retratar la empresa como un negocio legítimo. Cuando llegamos al momento de hacer una página web, es muy fácil construir la página en sí, sobre todo una página que solo quiera tantear el mercado. Incluso antes de preparar la tienda, antes de entrar en la fase de producción, se puede, y lo recomendamos mucho, hacer una página web para el producto, colocar el producto en sí, el prototipo, con imágenes del mismo, el precio, los detalles y especificaciones y todo el contenido necesario para la web. Los blogs están muy bien y Google lo ha reconocido, que muchas compañías están invirtiendo mucho dinero en marketing de contenidos y una gran parte de él son blogs. Sacar contenido para mostrarte como líder de la industria, como alguien que comprende bien el producto y el servicio, que da a sus clientes consejos sobre ellos y sabe abordar las dudas y preocupaciones que tenga la gente y cómo su producto o servicio puede ayudarlos. Puesto que esos usuarios ya están en la web, no hace falta, ni querríamos ponerles el producto en la cara constantemente, sino ofrecerles una visión exterior de lo que podría interesar a nuestros clientes potenciales. Algunas ideas generales serían, por ejemplo, consejos sobre el uso de los productos, los beneficios de algunas de las cosas que nuestro producto o servicio puede resolver, detallar más estos beneficios y todo lo que ofrece nuestro producto o servicio. Al menos para la investigación inicial que hemos discutido, que nos permitirá decidir si debemos seguir adelante, un presupuesto de unos 1.500 dólares puede servir y darnos fondos suficientes para utilizar todos los programas necesarios para hacer la web y las búsquedas en Google, además de cubrir el tiempo que tardamos en hacerlo. En cuanto al tiempo, todo depende de cuánto detalle queramos alcanzar, pero creo que serían aproximadamente tres semanas con el presupuesto que hemos comentado. Tendremos información suficiente para investigar a fondo y entender el mercado antes, por supuesto, de seguir adelante. Si podemos tener este tipo de seguridad, no solo de lo que nuestro cerebro o nuestro corazón nos dice que funcionará, sino datos concretos que apoyen todo esto, seguiremos adelante con más confianza y nos permitirá tener mucho más éxito y no caer en ese 42% de gente que falla porque no había un mercado para su producto o servicio.